¡No hay lucha! ¡No hay lucha! ¡No hay lucha! ¡Aquí no te pones mi vieja! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Voy a demostrar que son gualtos! ¡Chiquitas pero sinceras! ¡Bravo, bluf! ¡Suscríbete! ¡Lolita! Los huevos se abran se ha dado ¡Campo en tu brazo! ¡Puere, puse! ¡Campo en tu brazo! ¡Puere, puse! ¡Puere, puse! ¡Puere, puse! ¡Puere, puse! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no!